El final del episodio anterior es horrible. ¿En qué termina el episodio anterior? Un piano así. Muchas teclas al tiempo. Estás hablando desde el sonidito al final, no lo que edité al final de la conversación. Sí, me parece mucho más bonito y elegante el que sonaba antes. No, baila. Voy a buscar otro, pero no voy a volver al anterior. Se puso dictatorial, el editor. ¿Has escuchado hablar de Diego Gómez? Diría mentiras, digo que no, pero he escuchado de él porque tú me has contado. ¿Quieres hacer el resumen ejecutivo de Diego Gómez? No, definitivamente no. Quiero que tú cuentes la historia. Bueno, Diego es un tipo, un biólogo, que trabaja en conservación en Costa Rica, en una reserva natural, básicamente protegiendo especies en vía de extinción. Diego allá vive con una bebé de un año y tiene una vida armada. Pero el tipo es colombiano. ¿Es de Quindío, si no estoy mal? Resulta que cuando Diego vivía todavía en Colombia, en la Universidad de Quindío, y estaba estudiando su pregrado en biología hace mucho, mucho tiempo, él pertenecía a un grupo de estudio. Típica historia de un grupo de universidad, estudiaban anfibios y otras especies. Y en esa época, según cuenta él, había muy pocos recursos en la Universidad de Quindío, eso era como en el 2009, para alimentar el conocimiento que ellos estaban construyendo en su grupo de investigación. Por esa época, él preguntó en Facebook que si alguien tenía literatura, pues que se la compartiera. Y en efecto, en un grupo cerrado de Facebook, alguien le compartió un documento que a Diego le pareció fenomenal. Era una tesis de maestría de un estudiante de la Universidad Nacional C de Bogotá sobre ranas, si no me equivoco. Esta historia es relevante porque Diego tomó ese artículo académico, lo subió a internet, no se lo atribuyó, no ganó plata, él simplemente cogió el archivo y le puso upload. Y resulta que como consecuencia de haber compartido ese documento, Diego está hoy en un proceso penal y enfrenta la posibilidad de servir 4 a 8 años en la cárcel. Ok, que es escandaloso. Pero escandalosísimo, de dos lados. El primero es, yo siento que todos lo hemos hecho. Yo siento que muchos de nosotros hemos compartido documentos sin ganar plata, sin decir que los escribimos nosotros de esas personas. Simplemente se siente muy natural en internet compartir cosas de un lugar a otro. Y no muchos de nosotros estamos recibiendo noticias de la fiscalía diciendo que tenemos un proceso en nuestra contra. Sin duda, sí. Y por otro lado, es escandaloso porque es conocimiento científico. Si, digamos, la Warner Bros. llega a tu casa y te dice que por qué compartiste la Mujer Maravilla de una plataforma a la otra. Pero una investigación académica sobre anfibios fue, pucha, ese no es el tipo de conocimiento que queremos que circule con más libertad ahora que tenemos tecnologías como internet. El punto es que un acto perfectamente común y comprensible mete a Diego en un problema que le cuesta mucho. En términos económicos, tú debes pagar un abogado para que te defienda en la primera instancia, lo cual hizo Diego con ayuda de la Fundación Carisma. Ahora, en la primera instancia, Diego fue declarado absuelto, pero si interpuso una apelación, entonces él debe pagar a los abogados para que respondan a esa apelación frente al tribunal. Y si hay otra apelación en la decisión del tribunal, bien sea de Diego o del denunciante, entonces va a una instancia más arriba en la jerarquía judicial colombiana y cada uno de esos peldaños cuesta un dineral. Sí, no me extrañaría que cueste más la defensa que la multa. Es una posibilidad, yo no me he puesto a echar cuentas. Si me permites, me gustaría leer exactamente la pena que dice el Código Penal. Ok. Esto es un artículo que aplica al caso de Diego. Si usted es un abogado, quizá les interesa saber qué es el artículo 271 del Código Penal, lo voy a poner en las notas del episodio en caso que alguien quiera revisarlo. Apostaría que no, pero dale. Miremos, y lo que me interesa aquí es qué pasa si alguien incumple la norma. Y dice, acarrea prisión de 4 a 8 años y una multa de 26.66 a 1.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué? ¿26 a 1.000? Punto 66 a 1.000. O sea, puede ser de 26 salarios mínimos legales a 1.000 salarios mínimos legales. ¡El espectro! Yo creo que es como a un autor de maestría de la Universidad Nacional 26, a Warner Bros. Estudios 1.000 o algo así. Yo me imagino que es según la magnitud del impacto económico. Y si fuera la pequeña, seguramente le costaría más a Diego el proceso que la multa. Bueno, yo trabajo en Fundación Carisma y más o menos conozco cifras, pero no estoy segura si las puedo decir. Lo que sí les puedo decir es que ahorita, digamos, estamos reuniendo plata y estamos reuniendo 40.000 dólares. ¿Para ayudarlo? Para ayudarlo en el campo judicial, pero no alcanza a cubrir todos los gastos de todas las instancias, sino la apelación y buscar una alternativa jurídica para que casos como el de Diego no se repitan. Es decir, para ir más allá, para, digamos, develar que hay un problema en la legislación colombiana. Y entonces ahí hay como dos conversaciones. Una que claramente no nos compete, pero que me gusta mencionar. Y otra que creo que es el tema de hoy. La que no nos compete es el sistema judicial colombiano, sus demoras, sus costos, porque... Tres años, abogados carísimos. Es absurdo. Es absurdo todo lo que le está pasando a este hombre por compartir una tesis. O sea, en términos del proceso de Colombia tomar una decisión, es increíblemente caro pasar por una de estas cosas. Pero pues ahí realmente no... ni tenemos idea ni tiene que ver con cosas de internet. Pero el tema de los derechos de autor en el contexto digital, sí. Sí, es importante porque con una legislación diferente nada de esto hubiera pasado. La pregunta que yo siempre me hago es... O bueno, la que siempre escribo en el crowdfunding que he estado diseñando es... ¿Por qué estamos persiguiendo estudiantes por compartir conocimiento? Y la respuesta es... Tenemos un sistema de propiedad intelectual muy desactualizado. Y no solo en este caso. O sea, yo creo que vale la pena hablar sobre este tema porque hay muchos ejemplos de situaciones ridículas que se desprenden de la aplicación del derecho de autor al contexto de internet. O sea, no solo el caso de Diego, sino la persona que se toma un selfie viendo un partido de fútbol y porque está en la pantalla del partido de fútbol está cometiendo una infracción. Pues el gran fenómeno de la piratería sin duda está emitido. Todos los links para ver series. Hay muchas cosas. Algunas son súper ridículas. Otras no tanto. Yo escuché una historia de una pastelería en Estados Unidos que le permitía a los chinos poner el dibujo que quisieran en el ponqué. Y a los niños obviamente les gustaba cosas que para ellos son... Claro, Spiderman. Exacto. Y a la pastelería le tocó prohibir la posibilidad de poner Mickey Mouse o cualquiera de estas cosas porque les llegó una demanda, un proceso, alguna notificación. O como los buses que no pueden poner vallenato porque no tienen los derechos de reproducción de esa música. Ese caso no lo conocía, pero el de los ponqués ya es ridículo. Sí, entonces tú puedes pagarle a Saico, pues. En los buses, pero como... O sea, la radio la pueden poner, pero no un cassette, me imagino. Exactamente. Bueno. Me parece justo decir que en este momento la humanidad tiene un problema con los derechos de autor. Sí. Que están un poquito desactualizados o muy desactualizados, dependiendo de la postura que uno tome, con respecto a las posibilidades de compartir en el mundo digital. Hagamos como una pausa para tener como las bases de cómo funciona la propiedad intelectual y ahí como que de pronto podemos construir mejor la conversación. Dale, cuéntanos cómo funciona. Bueno, pues no es que sea la abogada, esto es como grosso modo. ¿Tú tomaste una clase de este tema? Yo tomé una clase de este tema en mi formación de editora con un abogado del CERLAC. Y, pues después, con el caso de Diego Gómez, me ha tocado más o menos estudiar. Y hoy, antes de grabar el episodio, miren la página del Centro Colombiano de Derecho de Autor. Bueno, entonces, con toda esa sapiencia... No, pero justamente era para decir que yo no sabía tanto. Sí, justamente estaba haciendo la broma, pero dale, dale. ¿Cómo funciona? Entonces, hay un marco muy grande que se llama propiedad intelectual. Y es básicamente el sistema legal para proteger todo lo que hacen los humanos, que sean creaciones. Y eso tiene la propiedad industrial, que es lo que tiene que ver con patentes y marcas. Y eso tiene el derecho de autor. Entonces, las propiedades y marcas, uno va ante una cámara de comercio, digamos, en Colombia, lo registra, tiene un tiempo limitado, es muy transparente cómo la propiedad intelectual sirve para hacer negocio. Luego va derecho de autor, que contempla creaciones artísticas y literarias. Entonces, esculturas, fotografías, discursos, escritos, y ahí va el software. Listo. Entonces, en el derecho de autor, a mi juicio, también están las lógicas económicas, pero no es tan transparente, porque otra vez se divide en dos. Entonces, el derecho de autor tiene derechos morales y derechos patrimoniales. Entonces, los morales es que Santiago escribió lo que dijo que escribió. La autoría. La autoría. Y eso nadie se lo puede quitar al autor. Listo. Todo bien. Entonces, a partir de esos derechos morales, se derivan la segunda parte, que son los derechos patrimoniales, que es como algo que uno está más familiarizado cuando posee algo. Si yo poseo un apartamento, yo puedo hacer lo que quiera con ese apartamento, es mi propiedad, pero no necesariamente tiene que ver nada con mi identidad, como si pasa con la propiedad intelectual. Entonces, los derechos patrimoniales son, a mi juicio, todas las posibilidades de explotar lo que yo he creado. Económicamente. Sí, yo lo veo económicamente. Entonces, hay cuatro. Reproducción. Básicamente copiar. Comunicación pública. Que, digamos, piénsalo como difundir por radio, por televisión. No nos metamos con internet. Distribución, que es la posibilidad que mi libro se venda en México, en Colombia, en Panamá. Y si nos metemos con internet, el derecho de distribución es la razón por la cual este video no está disponible en tu país. Ese aviso de YouTube. Y transformación, que es... Bueno, Santi, mi libro está escrito en español y te vendo el derecho de transformación para que tú lo puedas traducir al inglés. Ok. ¿Sabes que en teoría, si uno no le pide permiso al autor, no puede traducir nada de lo que encuentra en internet? Porque necesita permiso de transformación. Pero dices en teoría y no en la práctica porque hay muchas violaciones al derecho de autor que simplemente ocurren porque no hay plata de por medio. Como que a nadie le importa. Pues digo en teoría porque estoy apegándome a... La propiedad intelectual en Colombia tiene dos ramas. La industrial y la moral. Y la moral tiene el... Perdón. ¿Qué? La propiedad intelectual en Colombia tiene dos ramas. La propiedad industrial y los derechos de autor. Y los derechos de autor tienen dos ramas. Los derechos morales y los derechos patrimoniales. Y los derechos patrimoniales tienen cuatro ramas. Reproducción, comunicación, distribución, transformación. Y para qué hicimos ese resumen ya se me olvidó. Pues tú dices que era importante como entender las piezas del asunto. A mí personalmente me parece interesante saber el mundo en el que vivimos. Porque esos son el tipo de reglas que operan. Pero sigo pensando que la conversación... Como que es extraño que se llegue a ese nivel sin recordar cómo llegamos acá. ¿Por qué estamos acá? O sea, eso que acabas de presentar parecería ser la base de todo. Pero yo diría que no lo es. Que la base es para que existe... Pero yo lo quiero presentar porque es la base del absurdo de Diego. Porque si uno examina el caso de Diego con los cuatro derechos que él infringió. Reproducción, comunicación, distribución y transformación. Se da cuenta que eso en el mundo digital no aplica. Entonces, si quieres podemos irnos a la razón de ser de la propiedad intelectual. Pero yo sí quiero que miremos la norma. Porque siento que ahí es donde se pone de manifiesto que la legislación no está lista para Internet. Porque si tú tienes un derecho que es de reproducción y otro derecho que es de distribución. Distribución, estás dando por sentado que la distribución y la reproducción son una cosa. Pero resulta que en Internet distribuir un contenido es copiarlo. Cuando yo te envío... Cuando Facebook te manda algo al celular no te está mandando el video. Te está mandando una copia del video. Entonces, aun cuando hay un derecho en la comunicación pública que dice en cualquier medio habido o por haber, yo siento que los que dijeron la legislación nunca se imaginaron un medio que iba a combinar las cosas. Ok, sí, total. Por eso es que quería irme ahí. Pero si quieres hablamos de la razón de ser de la propiedad intelectual. Pues yo también estoy tratando de encontrar una forma de hablar de por qué es que esto no aplica. Los derechos de autor fueron concebidos en un contexto en donde comunicar ese tipo de información, las obras en cuestión, siempre estaba atado a algún medio físico. Entonces esas distinciones eran relevantes. Como que si tú escribes un libro, pues tú no lo vas a imprimir. Y probablemente hay un trabajo complejo que involucra el papel, la carátula y todas esas cosas. Y cuando ya tienes el libro puedes distinguir entre copiar el libro, que solo la casa editorial autorizada podría hacer la copia del libro, ¿cierto? Sí, hay un buen ejemplo que es, digamos, primera edición, mil copias. Y se nos vendieron como pan calemple. Queremos hacer mil copias más para distribuir en librerías. Entonces tú, ah, por suerte ustedes tienen el derecho de reproducción y pueden hacer mil copias más. Sí, exacto. Y entonces si yo soy un autor y estoy hablando con una editorial, el primer negocio que tenemos que hacer involucraría eso. Que es, yo les doy permiso a ustedes de hacer copias de mi obra, porque ustedes me están pagando algo a cambio. Y de distribuirlas, porque entonces se quedan en la bodega de la editorial. Exacto. ¿Cómo es esa distinción? Yo siento que ese derecho de distribución cobra especial relevancia cuando estamos hablando de fronteras. Digamos que tú, Santiago, el gran autor, firmó con Norma para reproducir tus libros y producirlos. Y Norma los puede vender hasta Colombia, porque ya no tiene más permiso. Pero quizá podría venderle los derechos de vender ese libro a otro, a otro que pueda llevar la caja hasta Perú. Y entonces es una combinación de derechos lo que permite que llegue a todo el mundo. Entonces yo tengo el derecho de la copia, y toda copia que se lea de este libro tiene la misma editorial. Pero tal vez los distribuidores de la copia son distintos dependiendo de los países. Entonces le di los derechos a algunos para, qué sé yo, tal gente se encarga de venderlo en Latinoamérica, otra gente se encarga de venderlo en España, mientras que... Pero es el mismo libro que produjo Norma. Sí, 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 por eso. Ahí veo clarísima la distinción. Y digamos, hagamos el ejercicio con comunicación pública. Entonces tú tienes el libro, y lo quieres leer en televisión en las noticias del mediodía. No por poder reproducirlo y distribuirlo puedes hacer eso, porque la lectura de los textos de ese libro ya implica una comunicación pública. Que en mis tiempos yo le decía divulgación pública. Bueno, entonces ya es diferente. Ok. ¿Pensamos en el mundo digital o puedes seguir con la reflexión que tenías? Un poco la reflexión que yo tenía si va hacia el mundo digital, y es que cuando se pensó todo ese esquema había como algo sobre lo cual amarrarlo, y ese algo era la manifestación física de la obra. Lo que nos importa es, digamos, la canción. Pero a la hora de interactuar con la canción siempre hay un vinilo, una emisora, alguna como representación física de la cosa que hace que uno pueda vender vinilos, y no necesariamente canciones. Creo que eso es completamente legítimo, decir que un autor de un libro en el siglo XX no estaba vendiendo las palabras tanto como el papel. Y en la medida en que el papel existía, pues podemos poner como toda una serie de normas que hablan de cómo se va a manejar ese papel. Mientras que en el contexto digital se cambia por completo ese escenario, empezando por el hecho de que lo físico deja de ser relevante. Y entonces, pues la primera contradicción evidente es con el tema de las copias. Internet funciona con copias. Todo es una copia. Toda la información existe en la medida en que se copia de un lado a otro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos estamos violando los derechos de autor? ¿O que toca redefinirlos para la aclaración de abogado? No, pues pensando en el caso de Diego, hubo como unos argumentos que apuntaban a que había violado unos derechos, y en mi cabeza siempre el argumento era muy difícil de ganar, porque no se puede distinguir la reproducción de la comunicación, de la distribución, de la transformación, porque en Internet esas cosas están pasando en simultáneo. Y otra vez quiero recalcar que en comunicación pública, que es lo de pasarlo por televisión y radio y esas cosas, hay una frase que dice en cualquier medio habido y por haber, y la tecnología de Internet no cabe aún poniéndole la frase precavida sobre el futuro. Eso era lo que estaba pensando. Yo creo que si uno se va a la razón de ser de la propiedad intelectual, que es que las personas tengan algún tipo de control sobre sus creaciones, no sé con qué propósito, yo pienso que uno podría reestructurar lo que está ahorita, no solo para quitar esas categorías, que son un poco chistosas y arbitrarias, sino también para pensar cuándo es de verdad necesario tener un control grande sobre las creaciones que uno hace. Pero tú dices que no sabes con qué propósito y a mí me parece bastante claro. O sea, la propiedad intelectual existe, creo yo, como un contrato entre la sociedad y el autor, en donde la idea es como, hey, ustedes que quieran hacer obras, se encargan de hacer obras, nos entregan algo, nuevos contenidos, nuevas obras, nuevas cosas, y nosotros como sociedad nos comprometemos a no copiar esas cosas. Luego se detalla más copia, distribución, emisión pública y todo, pero me imagino que el copyright, esa palabra revela un poco el origen de la situación. De pronto. Ustedes hacen cosas y nosotros nos comprometemos a no copiarlas sin su permiso, por un periodo de tiempo establecido. Pero también uno lo puede interpretar como, usted hizo eso y usted es dueño y usted verá qué pasa. Sí, pero creo que esa no es la interpretación más correcta. Creo, no lo digo con tono de abogado, pero sí siento que hay como un propósito detrás de estas reglas. Y es decir, hay ciertas cosas que a la sociedad le conviene que existan. Y si nosotros no protegemos esas cosas, hay un riesgo de que dejen de existir. Si todo libro que tú escribes es un libro que cualquier persona puede transcribir y copiar, entonces, ¿cuál es el incentivo para el escritor? Creo que esa es la lógica que está tratando de proponer el modelo. Pues yo he escuchado dos. ¿Cuáles? La que digo y... Parecida a lo que tú dices, pero habla de no haber innovación, más bien. Si todos podemos copiar todo, pues cuando alguien va a hacer algo nuevo. Entonces, digamos, sale La Mujer Maravilla, que es un éxito en taquillas, y todas las otras productoras hacen versiones de La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla bajita, La Mujer Maravilla trans, La Mujer Maravilla X, La Mujer Maravilla Y, y entonces uno llega a un punto en el que no se renuevan las ideas, porque todo el mundo está haciendo lo que ya es exitoso. Ese es el argumento que yo he escuchado. Ese me parece más chistoso. No, pero ese es el que yo he escuchado, que se desacelera la innovación, porque todo el mundo está haciendo copias y repitiendo lo que ya se ha hecho. Pero pueden ser dos versiones de lo mismo. Y la otra, a ver, ¿qué quieres decir? Pues en ambos escenarios lo que estamos tratando de decir es como, si la sociedad pudiera hablar, lo que la sociedad está tratando de decir es, queremos que haya nuevas obras, novedad. Y esa novedad vendría de la gente que está tratando de crear algo nuevo. Entonces necesitamos darle un incentivo a aquellas personas que están tratando de crear algo nuevo para que lo sigan haciendo. Entonces un incentivo positivo es decir, usted es el dueño de lo que usted está haciendo. Y como la restricción sería, y no se puede copiar de nadie, porque si usted se copia no sería una novedad. ¿No te parece? Yo sí creo que vale la pena distinguirlas. Entonces la segunda, ahora sí la voy a decir, es que no se mueran de hambre los autores. Esa la he escuchado. Sí. Que es, bueno, pero si un escritor escribe un libro, que toma tiempo, esa persona come, esa persona paga rientos, esa persona vive, y luego no tiene la posibilidad de monetizar esa creación, entonces ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para que sea rentable ser poeta? Vamos a tener una sociedad llena de médicos. Sí. Pero yo sí creo que son diferentes, como el deseo por la originalidad, que es la primera que yo he escuchado, y como la posibilidad de hacer una empresa de las creaciones, que es la segunda que yo he escuchado. Y puede que tengan puntos de contacto, como tú dices, pero yo los he escuchado de manera un poco separada y creo que se pueden interpretar como dos razones diferentes. Bueno, llamémoslo una o dos razones, me parece que no son del todo ciertas, que están suponiendo cosas que creería yo. Ah, no, sí. Ahí sí estoy de acuerdo. O sea, ¿tú crees que si no existieran los derechos de autor, dejarían de aparecer ideas originales? No creo, la verdad. Menos en un mundo con internet. Pero, ¿qué pasa si uno mira a sociedades que no tienen la propiedad intelectual en su mundo? Digamos, una comunidad indígena. ¿Qué pasa? Pues no sé, sí tiende a ser como bastante parecida, ¿no? No sé, estaba como tratando de poner un escenario en mi cabeza. Bueno, y segunda pregunta. ¿Tú crees que si dejaran de existir los derechos de autor, se morirían de hambre las personas que crean contenidos? No, yo lo que creo es que tendríamos un cambio en el modelo de negocio. Entonces, pues ahí está mi punto. Que la justificación detrás de los derechos de autor es o bien fomentar la originalidad, o bien darle un medio de soporte a los autores. Pero en ambos escenarios estamos suponiendo que si no existieran los derechos de autor, entonces no pasaría eso a otro que si queremos. Y creo que eso no es cierto y que es menos cierto ahora, por oposición a hace un siglo y medio. Porque ahora es mucho más barato producir contenidos, entonces como que la inversión deja de ser tan cuantiosa. En muchos escenarios, la mujer maravilla sigue siendo carísima, pero producir un podcast, por ejemplo, es muy barato. El tema de la originalidad, cuestiono mucho que el incentivo sea como ah, no me puedo copiar de los demás, entonces tengo que decir algo original. Y la noción de originalidad, pues por supuesto es súper complicada porque involucra trazar líneas que son pendejas de trazar. O sea, todo el mundo se inspira de todo el mundo. Everything is a Remix, que es una serie fantástica que exclora esta idea y en serio se la recomiendo a todo el mundo siempre ciegas. O sea, Everything is a Remix ejemplifica perfectamente el hecho de que es muy fregado encontrar una idea que uno diga uy, eso realmente es original. Y no solo es fregado, sino también puede ser un poco irrelevante buscarla. Entonces tú tienes una motivación para tener este marco legal, pero no estoy del todo convencido de que sin el marco legal no existiría lo que queremos que exista, que es más innovación, contenidos o lo que sea. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o...? Estamos de acuerdo. Pero entonces tú crees que la propiedad intelectual no debería existir. Yo creo que deberíamos resetear. ¿Qué sería eso? Resetear sería como, hey, frenemos un segundo, claramente el contexto ha cambiado y el modelo que habíamos diseñado antes puede no ser el que necesitamos en este momento. Yo sí creo que hay preguntas que están vigentes. No me imagino un mundo en donde se despersonaliza por completo la creación de obras. Sí, porque si hay un sentimiento de esto lo hice yo, esto es mío. Claro, y un sentimiento... Yo decido qué pasa con ese pedazo de papel. No, esa segunda parte no necesariamente, pero si él es mío. O sea, por ejemplo, lo que tú habías mencionado como derecho moral, a mí me parece que vivimos en una sociedad y por el futuro previsible seguiremos viviendo una sociedad en donde todavía podemos distinguir entre el que escribió el libro y el que no. O sea, yo fui el que se gastó 27.000 días seguidos escribiendo esta vaina, mis dedos teclearon cada una de las letras y no me van a decir que eso es una obra de la comunidad porque incluso si yo me inspiré del trabajo, lo puse yo. Y lo mismo diría uno de un video de Magic Markers. A lo bien se ve cómo se hizo cada uno de los planos, cómo se editaron, cómo salió el computador. Entonces sería muy raro para nosotros no pensar en términos de nuestro video. Ahora, que alguien tenga la potestad de decirle a todo el mundo cómo comportarse en torno a la obra, no sé qué tanto porque es un poco como el escenario de los chistes. Yo puedo reconocer que el chiste fue tuyo, pero tú no puedes prohibir a los demás que lo contemos. Y los refranes también, todo se arma como de esa repetidera de ideas y de cosas que uno le puede dar crédito a alguien por su autoría, pero sería exagerado suponer que yo puedo controlar el modo en que la gente cuenta un chiste. Igual, el escenario de Reset no es muy real, pero más o menos estamos teniendo algo similar en la medida de lo posible con las burocracias con las que vive el mundo hoy. Y es que sí hay como una oleada de reforma a la propiedad intelectual en todo el mundo. Eso sí, hay muchos países pasando por eso, incluido Colombia, con la famosa Ley Lleras. ¿La famosa Ley Lleras es como de Reset o no es como de...? Es una reforma a la propiedad intelectual y en esa medida es tipo de Reset, pero es una reforma a la propiedad intelectual que hasta donde yo sabía apuntaba en la otra dirección, en hacer todo más cerrado. Y si no estoy mal, eso tenía influencia del tratado de libre comercio que estaban haciendo con Estados Unidos, porque aunque no lo parezca, y esto es el siguiente tema que quiero hablar, la propiedad intelectual tiene todo que ver con plata y con industria. Ok, ok. Pero entonces, solo para volvernos un paso, cuando digo que lo que yo creo que deberíamos hacer es un Reset, no estoy hablando sobre la viabilidad de ese proyecto políticamente. O sea, si me preguntas mi postura, yo diría como, hey, frenemos un segundo, borremos las cosas que están escritas y pensemos otra vez cómo sería el marco legal para estas vainas. Puede que lleguemos a algo muy parecido a lo que tenemos, pero ya no con 170 años de propiedad intelectual que me parece que en términos de tiempo nos fuimos a unos absurdos, exageradísimos, sino periodos más cortos. Puede que el default no sea que yo tengo la potestad de decidir sobre mi obra, sino como que las obras nazcan abiertas y ciertos autores las puedan cerrar por ciertos contextos. O sea, no tengo todas las respuestas, pero sí creo que sería prudente como sociedad frenar un momento en lugar de seguir cargando como ese libro de leyes que trata a la fuerza de adaptarse a Internet. Pero es imposible, la sociedad no funciona así. Pues sí, todo bien, pero es que estamos en un podcast hablando, o sea, no estoy bien frente al Congreso haciendo una propuesta. Pero es que no, pero es que yo estoy hablando, déjame hablar. Bueno, dale. Pero es que tú dices, yo no quería, yo estoy sugiriendo un escenario hipotético, yo creo que la solución es esta otra, y es como, esa otra también es hipotética. Sí, pero tú me preguntaste, ¿tú qué crees, Santi? Y yo te digo, yo creo que deberíamos resetear, volver a plantear esta vaina desde el principio. Sí, y luego yo te digo, bueno, pero eso no se puede hacer. Ok, ¿por qué? Por temas políticos, por tratados internacionales, por... Y tú dices, yo sé que eso no se puede hacer. ¿Cuál es la que sí se podría hacer? La que sí se puede hacer es ponerle curitas, y curitas, y curitas, y curitas, y curitas, y remiendos, y refrendos, que es lo que está pasando en este momento. Porque es muy, muy jodido abolir una ley para hacer otra que cubra el mismo tema nueva y de ceros. Ok. O sea, eso pasa una vez en la Constitución del 91 y no vuelve a pasar. No, mentira, pero es difícil. Una manta de la propiedad intelectual te respondería, Santiago, hay excepciones y limitaciones al derecho de autor. No sé si valga la pena reestructurar todo, sino más bien pensar en cuáles son los casos excepcionales, que es otro nivel de complejidad en esta discusión. Entonces, la ley dice que cuando el derecho de autor está pisoteando a otro derecho, como digamos el derecho a la educación, entonces ahí hay una excepción. Y cuando tú estás tomando, digamos, el video de Magic Markers para hacer un punto sobre un argumento que estás haciendo en tu canal de YouTube, hay una excepción, porque es la libertad de la libertad de expresión. Cuando tú tomas un video de Chávez para decir que estás en contra del gobierno hay una limitación. Y hay muchos, muchos escenarios en los que hay limitaciones. Entonces yo siento que alguien te diría, más bien, ensanchemos las limitaciones y excepciones en vez de resetear todo, porque eso sí es un camello y además la razón de ser de la propiedad intelectual persiste y además todos estamos de acuerdo en que el autor de algo es el dueño de ese algo. No, yo no estoy de acuerdo en eso último. O sea, ¿tú no crees que si tú haces un video de Magic Markers es tuyo y tú deberías saber qué pasa con ese video? Pues yo sostengo la distinción entre el moral y el... ¿Patrimonial? Sí, por ejemplo, sí mantendría que la autoridad siempre va a ser mía, pero que si alguien descarga el video y lo pone en su fiesta de cumpleaños, yo no debería poder tener un poder sobre si eso debería hacerse o no. Siento que es pálido. Pero en este momento la gente puede hacerlo. Sí, lo puede hacer y lo hace. Nosotros nos descargan videos y los suben en otros canales y nosotros no es que estemos muy contentos, pero tampoco nos vamos a poner a poner la denuncia y mandar a la gente a la cara. Sí, pero yo no estoy hablando de la posibilidad tecnológica, estoy hablando de la posibilidad legal. Pero legalmente hablando, ¿qué pasa con el freebooting? Legalmente hablando, Magic Markers podría imponer una denuncia y pasa exactamente lo que le pasó a Diego Gómez. Que no queremos que pase, no queremos poner esa denuncia. Pero lo que solo estaba diciendo como no estoy 100% convencido de que un autor debería poder definir qué se hace con su obra. Tampoco te diría estoy convencido de que no, sino como es una reflexión que hay veces me inclino hacia un lado, hay veces hacia el otro. Pero bueno, devolviéndonos a lo que estabas diciendo ahorita, pues sí, uno podría ensanchar las excepciones y seguir poniéndolo remiendo, si supongo que políticamente eso tiene más sentido. Pero en todo caso me parece que hemos vivido una buena cantidad de problemas en torno a la propiedad intelectual en Internet en los últimos años. Y me parece posible que las balanzas comiencen a cambiar en la medida en que se ponen más cosas en la lista de problemas que he tenido, que hemos tenido, y menos cosas en la lista de beneficios que hemos recibido. Por ejemplo, en este momento tenemos la posibilidad de hacer una biblioteca con absolutamente todos los contenidos que la humanidad ha producido y liberarla gratuitamente para todos o poner muy pequeñas barreras para entrar ahí. Eso es algo que antes no se podía y ahora sí se puede. Y recuerdo que hay una TED de hace como siete años en donde tratan de estimar el costo de un proyecto así y lo ponen en un nivel súper bajito. Eran como 200 millones de dólares. Pero, o sea, una cifra ridícula en comparación con el presupuesto de otras cosas. Y es como, ¡Ey, señores humanos! Ahora que podemos publicar absolutamente todo, consideremos esa posibilidad un segundo para ver si de repente eso nos invita a replantear un par de cosas. Porque yo no estoy negando que hay un gran beneficio en que los autores puedan vivir de lo que están haciendo. No, para nada. No lo estoy negando. Más bien estaría pensando que tal vez hay otras soluciones, sobre todo cuando hay beneficios tan grandes en el horizonte como poder compartir absolutamente toda la información. Igual hay costos muy altos, ¿no? Tú estás hablando solamente de cuánto cuesta técnicamente hacer una biblioteca enorme a la cual la gente puede acceder desde cualquier país, cualquier computador conectado a internet. Pero hay otros costos. No, sin duda. Que son los de la gente. ¿Quién le va a pagar a la gente para que haga libros? No, pues La Mujer Maravilla puede que cueste más que la biblioteca a la que estoy hablando, producir esa película. Y entonces, si la van a subir para que todo el mundo lo vea, ¿quién verá cine y cómo va a ganar plata Warner? Sí, claro. Por eso no estoy hablando como del caos total, abolición absoluta del derecho de autor, sino, hey, repensémoslo, porque tal vez esté interesante esta perspectiva de poder compartir la mayor cantidad de contenidos. Tal vez las bases sobre las que está construido el modelo podrían cambiar un poco. Entonces, por ejemplo, estoy seguro de que La Mujer Maravilla necesita algún tipo de solución para poder existir. Por ejemplo, no me parece descabellado apostarle más a iniciativas como la del crowdfunding, porque si le ha ido también a La Mujer Maravilla, quizás es fácil encontrar a una buena cantidad de personas que estarían dispuestas a voluntariamente donar N cantidad de plata antes de que se produzca la película para que se produzca. Pues, esa es una idea que yo te he dicho muchas veces, entonces me perdonas que te la repita, pero yo creo que el derecho de autor solo tiene la posibilidad de cambiar realmente con un buen sistema de negocio, con un modelo de negocio que, digamos, pueda trascender esas barreras. Sí. Entonces, por ejemplo, en este momento la cronología implícita en la propiedad intelectual es más o menos así. Tú, autor, destinas un tiempo a hacer tu creación. Luego, tú, autor, vendes los derechos patrimoniales para que un tercero explote esa creación. y luego tu autor te sientas a esperar los frutos económicos de esa creación que usualmente son generados por el tercero. Sí. Obviamente el tercero saca la plata del consumidor final, pero es el tercero el que se encarga de llevarte tu cheque mes a mes. Cuando yo estudié propiedad intelectual aprendí que un autor de libros se lleva más o menos el 10% de las ganancias. Ocho si es un autor muy nuevo y doce si es un autor así como súper consagrado que tiene un poder de negociación inmenso. 12%. Sí. Listo. Entonces la cronología implícita es creo, vendo, espero el retorno de mi creación. Sí. Y hay siempre un intermediario. Pero internet me parece a mí nos invita a tener otro tipo de cronología que es la que tú estabas planteando del crowdfunding que es ¿qué tal si yo reúno primero el dinero y luego dame con mi creación y luego la distribución de ese contenido ya no me importa porque ya lo financié? Entonces, por ejemplo, nosotros seguimos un montón de personas que hacen videos en YouTube que tienen Patreon. Entonces en Patreon en teoría uno ya tiene el dinero que justifica hacer un video. Entonces si tú en Patreon tienes 2.000 contactos que dicen que te van a dar un dólar cada vez que publiques el video, ya no necesitas que ese video se distribuya aquí, allá y allí donde puedes cobrar por ver el video porque ya tienes garantizado el dinero que vas a recibir. Sí, claro. Y también ahí estaría la pauta de YouTube que es un modelo semejante. O sea, ahí no estoy vendiendo la obra sino que en la medida en que yo puedo poner un video que atrae millones de ojos, esos ojos se les pone la publicidad y se distribuye la publicidad. La plata de la publicidad se distribuye entre YouTube y el creador de contenido porque lo que lograron fue atraer ojos. Eso era lo que realmente estaba generando dinero. Entonces que alguien copie la obra ya deja de ser tan grave. Relevante porque pues ya yo ya recibí el dinero que iba a recibir. Pero entonces ahí es cuando aparecen digamos herramientas como las licencias Creative Commons que te permiten a ti decir cómo quieres que se use tu contenido y entonces se presta para mecanismos con otra lógica de copyright. Entonces yo hago mi crowdfunding, tengo el dinero suficiente para hacer la película, cuando ya la voy a distribuir la pongo con licencias, con una licencia abierta, una digamos Creative Commons de distribución y ya. Y que la pasen si alguien la quiere filmar en Instagram y pasar en un Instagram Live mientras la ve en el computador se puede. Si alguien la quiere poner a su pasteloría 24 horas para inspirar a los niños se puede. Si alguien la quiere poner en una pantalla en el parway para que los transeúntes la vean se puede. Solo con cambiar el dinero del lugar en la cronología. Una forma como de redondear esta discusión es decir que tenemos un objetivo y ese objetivo es lograr que se creen nuevos contenidos y que la gente que crea esos contenidos pueda hacer una carrera profesional en torno a ellos. Como que parece que a la sociedad le gusta esa idea y a mí personalmente me gusta. Pero podría haber distintas fórmulas para lograr ese mismo objetivo y podríamos también repensar ciertos vicios que están en la fórmula actual. Vuelvo y pongo énfasis en la línea de tiempo o sea yo estaría perfectamente de acuerdo con que el límite de los derechos de autor fuera qué sé yo 20 años pero es que estamos como en 90 después de la muerte del autor. Eso depende de país a país y eso también es muy chistoso porque digamos si tú compraste los derechos patrimoniales de mi obra que yo soy colombiana pero para distribución en Cuba la puedes empezar a distribuir mucho antes del tiempo que en Colombia. Espérate te voy a explicar entonces en Colombia se dice que los derechos patrimoniales de un autor duran su vida más 80 años entonces digamos que tú tienes un promedio de vida de 80 suma los otros 80 160 y obviamente los otros 80 después de tu muerte tú no vas a disfrutar de las regalías pero lo puede hacer tu familia y lo puede hacer digamos la editorial puede seguirse lucrando de tu libro por más tiempo y convengamos que eso es un exabrupto ¿no te parece una cifra descomunalmente grande? como ¿qué tipo de obra llega al punto de equilibrio a los 160 años de producida? y es que incluso creo en Estados Unidos hay trucos como por ejemplo Pocahontas entonces la vida del autor más no sé cuántos están en Estados Unidos digamos que también son 80 años más 80 años y luego cuando se va a cumplir el año 80 Disney hace una nueva versión de Pocahontas y otra vez se resetea el reloj y otra vez 80 años desde la nueva creación y la otra cosa también es como el lobby de los gremios a los gobiernos que hace que arrancamos en 20 años o 25 luego que 50 luego que 70 entonces es chistoso porque hay ciertas obras que digamos que se publicaron en 1963 y teóricamente nacieron para estar libres en 1980 digamos pero entonces en 70 hubo un lobby que cambió esa vaina y se corrió al 90 luego se corrió al 2000 vamos en que sigue corrido para 2017 pero puede que se siga corriendo de una forma como que nunca se detiene porque ya es Disney el que está haciendo la campaña ni siquiera Walt Disney la persona sino la empresa la que si piensa 150 años puede que yo siga vivo ahí me sigue interesando pero eso no sé si estás de acuerdo pero me parece una cifra tan absolutamente descomunal que solo cambiar el derecho de autor tal cual como está bajarle una cifra razonable funciona y fíjate que eso lo tendría que hacer de país a país porque es lo que yo te digo en Cuba es el mínimo la vida del autor más 50 años entonces si yo te vendí le vendí a un cubano los derechos de mi libro el cubano va a estar publicando 30 años antes que tú porque en Cuba son 50 y en Colombia son 80 o sea también las fronteras están demasiado bien establecidas en la propiedad intelectual rígidas con raíces y yo entiendo eso y entiendo que políticamente hablando y logísticamente hablando es un problema gigantesco hacer cualquier tipo de modificación que es una utopía siquiera plantearse la más chiquita de las reformas por ejemplo que Colombia dijera abolimos el derecho de autor se le viene todo el mundo encima y le va más mal que bien yo entiendo eso pero pues desde la pura perspectiva conversacional siento que que nada más una modificación como con la línea de tiempo nos podría ayudar bastante porque por ejemplo ¿quién hace la mujer maravilla? se pregunta la gente y eso tiene una ecuación que los mismos manes de Hollywood están haciendo y no la están haciendo a 160 años en el futuro la están haciendo como a 3 incluso con el solo box office están echando las cuentas en últimas se gastaron que se yo 300 millones de dólares haciendo la película 300 millones de dólares en marketing y esa es la barrera que tienen que superar para que el proyecto haya sido rentable y esa barrera se puede superar solo con la taquilla entonces como que ahí tienes cuestiones por ejemplo la línea de tiempo los 160 años pueden ser bastante innecesarios tienes también cuestiones de los medios tal vez puedes hacer un modelo en donde una gran producción de Hollywood si mantiene derechos de autor en relación con las salas de cine que presentan la película pero los pierde cuando ese archivo ya entra en digital en internet o en lo que sea porque la gente está yendo a cine a pesar de que la película se piratea el segundo 3 de ser publicada como que sigue habiendo un gran incentivo para la sala y la cosa y yo sé que ese tipo de reformas son absolutamente utópicas pero sí me parece que este es uno de los grandes temas como de el mundo contemporáneo la discusión de cómo nos metimos en semejante camisa de fuerza como para que alguien que comparte una tesis en 2009 esté en este proceso entonces pues no sé me gustaría saber tú hasta qué punto estás a favor del modelo actual que tenemos de derecho de autor o qué cosas le cambiarías tú independientemente de que sea cambiable políticamente o no hasta qué punto estás satisfecha con el modelo actual lo que yo creo es que pensar en cambiar el modelo económico puede ser más fructífero que pensar en cambiar la legislación yo soy de las personas que cree que si hay incentivos lo suficientemente fuertes ¡pum! cambia automáticamente pues empiezan a cambiar más rápido las cosas entonces por ejemplo a mí la solución de las licencias Creative Commons me parece fantástica que es un grupo de gente que dice la propiedad intelectual es absurda especialmente en contextos como la educación esto no tiene sentido ¿qué podemos hacer? ¿hacer lobby? ¿tratar de cambiar las leyes? nosotros realmente como ciudadanos no tenemos tanta participación y la burocracia es muy pesada entonces ¿qué tal si presentamos una alternativa como un complemento al derecho de autor que te permite sobrepasarlo rápidamente? sí y además es muy bonito perdón es muy bonito el Creative Commons porque juega con las reglas del derecho de autor para sublevarlo sí entonces las licencias Creative Commons son básicamente creo que son seis alternativas que te permiten decir cómo quieres que se use tu trabajo entonces Santiago gracias a la propiedad intelectual tú eres dueño de tu creación y como eres dueño puedes decidir cómo se va a usar entonces este podcast que ustedes están oyendo ahorita tiene una licencia Creative Commons B Y que quiere decir que ustedes lo pueden usar reutilizar cortar etcétera etcétera porque Santiago y yo como dueños del contenido decidimos que cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana con él hace poco escuché a alguien decir es un plugin a la propiedad intelectual es una idea bonita entonces gracias a que tú tienes la propiedad intelectual puedes licenciar de manera abierta y ese pragmatismo me parece mucho más chévere para aproximarse de la situación actual entonces esas licencias más un modelo de negocio alternativo con un intermediario más pequeño me parece que es como muchísimo más deseable y yo no estoy en contra de la propiedad intelectual porque he escuchado discursos radicales que sé que es el colmo y es el colmo y es el colmo pero yo sí veo como mucha gente se beneficia de la propiedad intelectual la mujer a maravilla como un ejemplo a mí me parece chévere que los estudios sigan pensando en hacer megaproducciones caricisísimas porque saben que hay un negocio ahí pero también me parece chévere que otro tipo de contenidos que no tienen tanto ánimo de lucro ni tanto presupuesto puedan decirse si mil pelagatos me quieren dar un dólar cada uno yo hago un álbum musical y después dejo que cualquiera lo utilice a mí me parece que una buena combinación es chévere y también quería hablar del intermediario ok que es yo siento que hay mucho de lobe aquí por los intermediarios que son realmente los que más están sufriendo con internet y los que más abogan por una propiedad intelectual estricta como la que teníamos antes porque creo que ellos son los que están perdiendo el negocio un autor del libro con un 10% sobre las ganancias puede hacer que su comunidad le done un dólar a la vez el dinero necesario para que él se sienta a escribir una obra pero el 90% que se llevaba a la editorial ¿qué? todos los empleados de esa editorial ese dueño de editorial que estaba acostumbrado a unos márgenes gigantes o Disney que es famoso por tener esas prórrogas loquísimas a la propiedad intelectual pues fue pucha es que él está hablando de la plata que ganaba de hacer un parque temático de Pocahontas de hacer muñecos de Pocahontas que vende en Pepe Ganga de hacer disfraces de Pocahontas un montón de cosas que no son inherentes a la posibilidad de consumir contenidos pero que aún así están cubiertas por la propiedad intelectual y que te dan el derecho de lucrarte de maneras que pues ya podrían digamos llegar a ser excesivas ok pero todo esto salía de la pregunta que te estaba haciendo que es como ¿qué modificaciones darías tú? y tu respuesta no es yo creo que no se puede modificar y ya he estado muy cerca cerca de abogados como para saber que eso no se puede un solo tajazo pero pienso que con una serie de estrategias uno puede aproximarse a la propiedad intelectual de manera que puede un poquito bajarle los humos de obstáculo que tiene hoy acabo de recordar una idea vieja que me gustaría presentar y es que hay otra TED en la que un tipo estaba hablando de este problema en el contexto de la industria farmacéutica y me acuerdo cuando la vi que parecía muy como plausible hacerla en el mundo digital o sea solo para recordar la historia iría más o menos así supongo que tú armas una plataforma grandota en la cual generas ingresos con alguna de las 25 estrategias que hemos comentado ya sea por crowdfunding o por publicidad o por impuestos públicos no sé pero hay un espacio en donde se reciben ingresos y se distribuyen proporcionalmente entre los artistas como lo que está haciendo YouTube y ese espacio en últimas tendría la particularidad de que para entrar a ser parte de los artistas autores que están ahí metidos tú tienes de entrada que poner una licencia Creative Commons entonces solo si tú cedes esos derechos patrimoniales juegas acá lo interesante de ese modelo es que genera como un sistema de competencia con el derecho de autor tradicional porque te da a ti como autor la opción de elegir yo puedo o quedarme con mis derechos patrimoniales y utilizar los canales tradicionales de distribución y comercialización y lo que sea o puedo apostarle a esta nueva figura y como estamos en un contexto mucho más económico por aquello de que todo se puede copiar y la música como que no hay tantos costos involucrados en serio el ejemplo de la música es claro o sea llevar una canción a todos los rincones del mundo cuesta una fracción de lo que costaba en el mundo del vinilo entonces no es tan fregado conseguir el volumen de dinero que se necesita para que por ejemplo Lady Gaga voluntariamente dijera hey no yo cedo los derechos de mi obra o sea no los cedo los convierto en Creative Commons participo en el pote común y ahí entran que se yo 20 billones de dólares y como yo soy tan popular alcanzo a sacar la mitad de un porcentaje o lo que sea y con eso alcanzo a vivir pero sería un modelo que no sería la revolución de tumbar las leyes y poner otra cosa sino plantear una situación competitiva en la cual estás incentivando a la gente a que utilice licencias de Creative Commons para poder participar en un juego que se puede financiar con las cosas que hemos mencionado publicidad más Patreon más que se yo algún pedazo de impuestos pero eso es lo que yo te decía yo creo que más bien la propiedad intelectual legalmente es un monstruo demasiado duro de mover y yo creo que más bien el juego está en buscar alternativas alrededor eso que hizo la universidad nacional de decir que todas sus tesis están licenciadas bajo una licencia Creative Commons que permite que la gente las use me parece como fantástico solo eso hubiera evitado todo este problema de Diego y nadie está cambiando la propiedad intelectual es simplemente buscarle como alternativas ah pues si yo soy dueño de mis cosas pues voy a hacer lo que quiera como dueño voy a dejarlo para todo el mundo lo que quiero Gracias por ver el video.